F5 también está en Hernandarias. Escuchanos en el 107.9. Bien, seguimos desde las instalaciones del Viale de Fútbol Club en esta decimoctava edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. La temperatura, algo agradable, 26 grados, estamos casi en un veranito. El cielo algo nublado, expectante el cielo, porque bueno, obviamente todo esto trae aparejado la presencia de gente que recordamos, en horas del mediodía la gente puede venir a adquirir su pedazo de asado con cuero y bueno, desgustar en su domicilio. Después con reservas de tarjetas lo pueden hacer en las instalaciones del Viale de Fútbol Club por la noche, donde también habrá algunos números artísticos. Estamos con la presencia del intendente de la ciudad de Viale, Carlos Weiss, quien acompaña también, arquitecto Guillermo Ollel, quien es el director de obras sanitarias, y el profesor Alexis Reula, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Viale. Carlos, intendente de la ciudad, bueno, cuarta jornada, jornada de despedida, un hecho significativo para la ciudad de Viale, si bien no ha sido lo tradicional, pero me parece que cosas importantes quedan de esto, ¿no? Sí, bueno, buenos días Daniel, gracias a vos, a Remanso Televisión, a todo tu equipo de producción por habernos acompañado en estas cuatro jornadas, hoy comenzamos la última en la organización de la fiesta nacional del asado con cuero, en la capital nacional del asado con cuero, en una, como bien vos dijiste, una forma no habitual, pero bueno, que la verdad que la iniciativa de Sonia Badraco como presidenta de la institución, allá por junio cuando nos propuso esto, con mucha incertidumbre, ¿no? Pero no dudamos en acompañarnos porque creemos que es el evento gastronómico, cultural más importante, obviamente, de Viale, de la región, uno de los más importantes de la provincia, de la nación, y también quiero recalcar que es la primera fiesta nacional que se realiza en pandemia, en esta nueva modalidad, semipresencial, obviamente con reservas, como bien dijiste, para la cena, pero durante el día para retirar únicamente o con delivery. Una fiesta, Carlos, es tan cara a los sentimientos del vialense, ¿no? Es como que, más allá de lo que trasciende para la ciudad y la importancia que significa para la ciudad, pero lo que trasciende para el ciudadano, vialense en sí, ¿no? Es como que es propia, es una cuestión a defenderla. Uno lo, si bien la gente obviamente se cuida, el distanciamiento, viene esporádicamente cumpliendo los protocolos y demás, pero es como que no debe faltar esta fiesta. Obviamente que ese es el norte, que nos fijamos también como Estado, que esta fiesta trasciende la puerta de la institución y creo que también ya todos los vialenses se han apropiado de esta fiesta y forma parte de nuestro sentimiento. Ser la capital nacional, organizar el Viale Futuro Club, la fiesta nacional, para nosotros nos llena de orgullo, que nos llamen de distintos lugares del país, ya confirmando esos asadores, la presencia seguramente el año que viene, también de países vecinos, así que obviamente que eso a nosotros nos llena de orgullo, satisfacción, pero a su vez de un gran compromiso, porque ser anfitriones de este evento nos compromete a todos los vialenses, al Viale Futuro Club, a la Municipalidad de Viale y a cada ciudadano para que sean bienvenidos todos los visitantes que si Dios quiere en el 2021 pueda ser presencial. ¿Y por qué digo que presencial? Porque venir y visitar el patio de los asadores, ellos que son la columna vertebral de esto, escuchar el sonido de esa leña del fogón, los distintos colores del fuego y esa mezcla de olores o sabores del humo de la leña y de la carne que se va asando es imperdible. Y también ese cuchillo del asador que corta esa media red para brindarle a todos los visitantes lo que él hizo durante 7, 8 horas, así que nos llena de orgullo y que los asadores vengan a ofrecer su arte, porque eso también forma parte del arte. Así que el 2021 obviamente esperarlos en un fin de semana, a puro asado con cuero y música, obviamente que prepararnos durante todo el año para recibirlo formando un gran equipo. Los vialenses, el viales fútbol club y la municipalidad para que sea un éxito rotundo. Ha pasado el gobernador de la provincia, días pasados sabemos de la entrega de aportes, de hechos significativos para la ciudad, en la cual tuviste la posibilidad de recibirlo personalmente en tu ciudad, como jefe de tu ciudad. Y esto habla a las claras también de esta reciprocidad, más allá de la pandemia, porque de última la ciudad también necesita seguir viviendo y la ciudad necesita de obras y sabemos que en estos días también se han seguido realizando distintas obras importantes para la ciudad, así que hay que seguir trabajando, digamos. Sí, obviamente que la verdad que fue un poquito inesperada, vino un poco de sorpresa el gobernador, nos puso muy contentos, lo recibimos con mucha satisfacción y fue la verdad que un intercambio mutuo de opiniones y creo que nos hace bien que nos visite el gobernador, que se interese por la fiesta, por viales y obviamente que trajo aportes para las instituciones deportivas y también para nosotros, para todos los vialenses, nos anunció la distribución, la ampliación de la red domiciliaria de gas natural en 9.200 metros, así que ya los funcionarios provinciales se pusieron en contacto conmigo, eso habla a las claras de que el gobernador tiene intenciones también de que los vialenses obviamente tengan una mejor calidad de vida. Así que bueno, sí, nos puso muy contentos también que esté acompañado por funcionarios, por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, el subsecretario de Deporte, que también pudieron intercambiar con nuestros funcionarios distintos programas provinciales, nacionales y para trabajar en un equipo independientemente de que políticamente tengamos otras opiniones. Y esto también quiero recalcarlo, en los eventos culturales es el lugar común donde nos juntamos los distintos partidos políticos, pensamos distinto en el fútbol, en la religión, etcétera, pero compartimos entre todos un momento de distracción y de diversión. Así que eso forma parte también de los eventos culturales y eso siempre lo digo también en los espacios públicos vialenses cuando vamos a visitarlo. Así que bueno. Vamos a darle la palabra al director de obras sanitarias, al arquitecto Guillermo Ollel. Guillermo, buen día, muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, Guillermo, más allá de pandemia, la ciudad hay que seguirla activando, manteniéndola, y bueno, con muchas tareas seguramente. Sí, sí, es así, trabajamos día a día para eso, para brindar cada vez un mejor servicio. Trabajamos en el mantenimiento de lo que es el sistema de cloaca y de agua de la ciudad. Tratamos de hacer una reposición, un mantenimiento de las cañerías, que es lo que más nos aboca el día a día, sin dejar de pensar en las extensiones de las nuevas cañerías que necesitamos. La ciudad está grande, el servicio se brinda con la mejor intención, y día a día trabajando para mejorarnos, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Cómo se hace en función de esta expansión que está teniendo Viale? Bueno, que la recorre a Viale cada vez más grande, más amplia, más distribuyéndose, ¿no? Y bueno, esto hace también que las obligaciones, las necesidades, y también, por qué no, las preocupaciones sean mayores. Digo esto en función de la expansión, digo esto en la función del clima, de las temperaturas, del verano, de la falta o no de agua, la parte de salubridad también que tiene que ver con las cloacas. ¿Cómo se diagrama esto? Es así, en esta época del año, en esta época de más calor, por así decirlo, el suministro de agua se ve exigido, por eso nosotros estamos tratando de realizar un mantenimiento del sistema y de las bombas, continuamente revisando su funcionamiento, programando reparaciones de cañería, que tenemos la situación de que en Viale hay cañerías que datan del año 70, por eso dentro de la planificación está el mantenimiento, la reparación y la extensión de esas cañerías. Día a día estamos tratando de mejorar el servicio y brindarlo cada vez mejor, y no deja de ser eso, lo que te digo, una planificación a diario del mantenimiento, la reparación y la extensión de esas cañerías. ¿Esto se trabaja con proyecciones o se trabaja, cómo es el diagrama? El diagrama, nosotros tenemos un equipo de trabajo de 12 personas, dos cuadrillas de cloaca de agua, trabajamos en la contingencia diaria que tiene que ver con las roturas, que eso es lo que, hay una cuadrilla abocada a eso, a las roturas que puedan surgir o a las obstrucciones de cloaca, que son temas comunes, porque hay que hacer un mantenimiento y una limpieza de esas cámaras, ¿no es cierto? Y asimismo también trabajamos en las extensiones de cañerías para mejorar el servicio. Tenemos ahora prontamente una obra de extensión de cañerías en el parque industrial, para brindarle un servicio a las industrias, a las empresas que se están asentando. Estamos en desarrollo de la planta OxiBlock, una planta de tratamiento de líquidos residuales, en el loteo jardín de la ciudad de Viales, que le va a dar solución a gran parte de los vecinos de esa implantación, que es una obra de gran manitud. Va a recibir los afluentes del barrio y asimismo va a hacer un tratamiento de esos afluentes para volcarlos y para darle solución. Y asimismo estamos programando extensiones de cañerías en la ciudad misma, en la ciudad de Viales, cañerías por ahí en el casco histórico de la ciudad, que denotan el paso del tiempo y la necesidad de ser mantenidas y reparadas. Así que es una planificación que se lleva en distintas escalas y con distintos equipos de trabajo. La idea siempre es mejorar y estar a la altura de las circunstancias, por supuesto. Alexis Reula, el profesor Alexis Reula, es el subsecretario de Deportes de la Municipalidad. Bueno, una de las áreas, digamos así, que ha comenzado a resurgir, teniendo en cuenta el cuidado, sobre todo en los más pequeños, que es una tarea importante y que hace del cuidado de la comunidad. ¿Cómo se comienza a diagramar en esta nueva apertura, digamos, Alexis? Daniel, buenos días para vos, para toda la audiencia. Un gusto tenerte acá en nuestra ciudad. Sí, hemos transitado un año atípico, un poco particular para nosotros, los que estamos en esta función deportiva. Concretamente, hemos tenido que postergar, hay muchas de nuestras actividades y eventos que habíamos planificado para este 2020. Actualmente, estamos trabajando, además de la virtualidad, que ha sido una herramienta muy implementada y utilizada, también en algunas pequeñas propuestas que cumplen con todos los requisitos de salubridad, pero algunas pequeñas ideas e intenciones desde la presencialidad. Esto nos lleva a organizar nuevamente nuestra colonia de vacaciones, por ejemplo, que se va a dictar a partir del mes de enero. También, paralelamente, estamos organizando un torneo, es decir, de beach volley y también la cuarta edición de nuestra maratón. Esto implica que desde nuestro área hemos decidido, en conjunto acá con el Intendente, apostar un poco más hacia el deporte, entendiendo que nuestra sociedad, nuestra localidad de Viale, ha sido muy responsable, ha trabajado de muy buena manera y hoy creemos que merecen brindarles estas alternativas después de tantos esfuerzos que se han hecho, ¿no? Esto, obviamente, va a traer acaparado todo un trabajo de burbuja, distanciamiento entre los chicos, el cuidado y demás, ¿no? Sí, tenemos todo un protocolo específico, detallado, en el cual hablamos de pequeños grupos de chicos, chicos, adolescentes, adultos, porque se viene un verano cargado de propuestas para todos los grupos etarios, partimos desde los 6 años hasta la edad adulta, que eso también es algo para destacar y muy positivo. Lo que sí es necesario hoy afianzar y sostener es el tema del distanciamiento, el tapabocas y el no compartir elementos de uso diario. Entonces, a partir de ahí, nosotros estableciendo estas pequeñas pautas, podemos pensar en llevar a cabo una colonia de vacaciones, un torneo de beach volley, una maratón, la apertura de un natatorio con todos los protocolos de salubridad correspondientes. Carlos, ¿cómo ha hecho la ciudad de Viale, digamos así, porque no ha sido fácil para nadie, ¿no? En estos 10 meses que ya llevamos y lo que queda todavía hasta que se implemente la vacuna, bueno, el sistema de salud, el cuidado de la ciudadanía, ¿qué evaluación se hace? Bueno, en realidad, lo dije hace pocos días, la evaluación, uno tiene que hacer una evaluación de un trabajo en equipo y esto no puede ser unipersonal, es decir, no puede ser únicamente el equipo municipal, sino que nosotros interactuamos, trabajamos en equipo en lo que es el COES local defensa civil que está integrado por el poder ejecutivo, el legislativo, el director del hospital, la policía, iglesia, instituciones intermedias y de esa manera comenzamos a interactuar con salud pública de la provincia, así que nosotros hicimos un poco una división de los trabajos, salud pública a través del director del hospital, hizo toda la logística COVID, es decir, pacientes sospechosos, acordamos que la parte respiratoria se atienda únicamente en el hospital Castilla Mira, hisopados, internaciones, etc. Incorporamos a esto por una resolución del Ministerio de Salud de la Provincia Clínica San Miguel para que atienda todo lo COVID, no COVID, perdón, indigente, y lo que sea municipio, policía, actuamos en todo lo que sea la parte preventiva y educativa, obviamente que también el hospital colaboró en esto, en los protocolos y en el distanciamiento, y en todo lo que se refiere a campañas de prevención de contagios COVID, así que no nos fue mal, si bien es cierto que tuvimos casos, pero creo que también eso habla de la eficiencia de los profesionales de salud, que aprovecho para saludarlos, felicitarlos y acompañarlos a ellos también, porque ellos han hecho un trabajo muy responsable y han buscado estrictamente a los pacientes sospechosos y aún a pacientes sintomáticos para hisopar, y obviamente que eso nos permitió tener una mortalidad no tan importante, si bien es cierto que nos golpeó el COVID con un enfermero muy joven y otros pacientes jóvenes, pero un poco era lo esperado, y también creo que tenemos que estar tranquilos, que salud pública actuó bien, nosotros bien, defensa civil, siempre acompañado por todos los equipos. Nosotros hicimos también a partir de defensa civil un centro de internación alternativo en el polideportivo municipal, pero bueno, eso nosotros ya lo desarmamos porque la curva se aplanó y creo que también en esto la población nos acompañó mucho, tomó conciencia y ya los aislamientos y tratamientos domiciliarios son intensos, así que creo que en esta pandemia una etapa que fue larga, pero desde mi punto de vista también permitió que cuando comenzamos a tener los primeros casos la gente estaba preparada para esto y creo que eso nos tiene que dar tranquilidad a todos. Fundamentalmente agradezco obviamente el acompañamiento de la población y de los comerciantes que nos acompañaron en todo momento. Carlos, la ciudad obviamente hay que seguir brindando obras, acompañando al ciudadano, recién lo hablábamos con Guillermo y con Alexis, de diferentes áreas. Se la ve y hace muy pocos días también, bueno, la continuidad de cordones cunetas, el mejoramiento de calles, esto hace que más allá de esta pandemia, con todos los cuidados, el municipio está activo más que nunca. Sí, nosotros en realidad desde el 19 de marzo las obras las paramos 30 días, en abril comenzamos a trabajar, había una gran incertidumbre en realidad en lo económico, y en esto yo tuve muchas preocupaciones, porque abril y mayo estábamos un poco flojos de plata, por así decirlo, pero se fue recuperando lentamente y pudimos continuar con las obras fundamentalmente lo que son los acuerdos públicos privados. Cordón Cuneta en Loteo Jardín, Calle Uruguay, que son acuerdos públicos privados, el barrio Alborada, abordamos el polideportivo con recursos propios, el arquitecto Leal mencionó el oxibloc, que la verdad que uno no toma real dimensión de lo que significa esa obra, la planta de tratamiento de residuos de flentes cloacales para que va a beneficiar a 600 familias. Así que bueno, todo eso continuó y creo que en esto también quiero recalcar la confianza de los vecinos y de los empresarios para hacer acuerdos públicos privados, porque eso nos da a nosotros la tranquilidad de poder administrar con, o sea, la confianza de ellos en nosotros que administremos con mucha responsabilidad los recursos del Estado y también los recursos privados para hacer esas obras. Así que estamos más que conformes, pero también creo que en esto quedamos con un debe, ¿no? El debe es en deporte, en cultura. Creo que lo cultural, nosotros estuvimos hablando con la nueva funcionaria de cultura ayer, con Florencia Landra, y yo les recalqué, el 2021 tiene que, la cultura tiene que ocupar un lugar preponderante, porque tuvimos un año sin cultura y la música, el teatro, todos los eventos culturales, la ciudad de Viale los disfruta intensamente. Así que, bueno, en eso vamos a trabajar en el próximo año también. Yo digo, la obra pública es importante, mejora la calidad de vida, la cultura y el deporte también. Y ya para terminar, agradecer la presencia, Carlos, en unos días, en un par de días, primer año de gestión, ¿qué evaluación se hace? Y en realidad, yo digo, nosotros tenemos que dividirla en dos hasta el 19 de marzo y a partir del 19 de marzo. En realidad, la evaluación, si hay una evaluación que hacerla, tiene que hacer el ciudadano vialense, ¿no? Porque no se puede uno auto-evaluar. Lo que sí uno tiene que estar tranquilo, que se pusieron toda la energía y la adrenalina para que las cosas salgan correctamente. Trabajamos en un equipo, si no trabajamos en equipo, no logramos los objetivos. Ese equipo lo entrega el Ejecutivo, el Legislativo. Quiero también mencionar a los dos bloques del Consejo Liberante que nos acompañaron en momentos complejos, ¿no? Y, obviamente, la columna vertebral de ese equipo de trabajo es el ciudadano vialense. Y el ciudadano vialense nos acompañó. Y eso quiere decir que, bueno, que estamos, creo que, transitando un camino correcto. No caminamos uno delante del otro, sino que caminamos uno al lado del otro para que Vial esté mejor. Carlos, ha sido un gusto. Guillermo, Alexis, también el agradecimiento por estar en Panorama Literal. Y, bueno, nada más que decir que haya una feliz Navidad de la mejor manera que se pueda. Y esperanzados a un año nuevo realmente diferente. Así que muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes por estar. Te reitero, Daniela, a vos, a tu equipo de producción, Remanso TV. Bueno, sí, aprovechar también para saludar. Seguramente a los ciudadanos vialenses los vamos a saludar más adelante, pero a todos aquellos que nos están viendo y que no tendré la posibilidad de saludarlos, que terminemos bien el año. Y yo digo que el año 2021 lo recibamos con mucha energía, adrenalina y con optimismo. No nos carguemos de energías negativas. Yo creo que ser optimista, que tengamos... Yo soy optimista que vamos a tener un gran año. Acompañémoslo y creo que entre todos podemos hacer el esfuerzo para disfrutar un 2021 a toda energía y que todos nuestros proyectos sean alcanzados. Así que saludarlos a todos y felicidades. Gracias, muchas gracias por estar. Arquitecto Guillermo Lel, director de Obras Sanitarias, profesor Alexis Rebla, subsecretario de Deportes Municipal y el intendente, Carlos Weiss, que nos recibió amablemente aquí en la ciudad de Viale como todos los sábados. La pausa, enseguida retornamos desde la entidad de Viale Fútbol Club en esta decimoctava edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero. Ya venimos. Buenas noches Viale, buenas noches Entre Ríos, buenas noches País, y al mundo. Qué placer, agradecido, felices de estar en esta noche.